...en varios países del mundo, aunque bajo distintos criterios. El toque de queda en Chile como medida sanitaria para prevenir el contagio de COVID-19 ya lleva exactos 11 meses de vigencia. Ha tenido cambios a lo largo de la pandemia y ya se anunció para este próximo jueves uno más. La restricción de movilidad durante las noches se acortará en una hora. Fantástico porque creo que coarta muchísimo la facilidad para poder salir. Y yo creo que debería ser más alargado todavía, o sea, 12 de la noche o algo así. Yo estoy de acuerdo. Está bien, yo encuentro que está bien. A las 10 era muy corto el tiempo. Hay que ser realistas que la gente igual no está respetando tampoco el toque de queda. Igual la gente con toque de queda o sin toque de queda anda en la calle. Ayuda un poco más, no para relajarse, sino para que no ande mucha gente en la calle también. O sea, hay más tiempo. El toque de queda en nuestro país se ha evaluado en varias ocasiones. Comenzó el 22 de marzo del año 2020 cuando la restricción de movilidad comenzaba a las 22 horas y terminaba a las 5 de la mañana. El 5 de noviembre del pasado 2020 la medida se relajó, acortando el toque de queda desde la medianoche hasta las 5 am. El 26 de diciembre nuevamente volvió a iniciarse a las 10 de la noche y ahora el cambio se posterga en una hora. A partir del 25 de febrero el toque de queda se iniciará a las 23 horas. Una medida que es bien recibida por el gremio del comercio y los restaurantes. De esta manera los restaurantes van a poder tener una hora más de funcionamiento en el horario de cena, lo que empieza a permitir de alguna manera que vayamos recuperando empleo. En la medida que vamos demostrando que somos un sector que tiene nuestro coro seguro, espero que el gobierno siga en esta misma línea de darnos mayores espacios de poder funcionar. Una hora más podría sonar poco, pero en el gremio de la gastronomía, dicen sus representantes, hace una gran diferencia. Sirve más el tema de venta, la cocina se vende mucho más, la barra se cierra mucho después, entonces nos sirve bastante a nosotros como los garzones y como local por las ventas, aumenta mucho lo que es propina. La gente como que está con ganas de salir, con ganas de salir del encierro y de juntarse con su familia o amigos en otras partes, entonces queremos con esto volver a incentivar, digamos, el rubro. De todas maneras hay quienes son más críticos respecto a la flexibilidad del toque de queda y van incluso más allá. Proponen eliminarlo de una vez. El gobierno busca es dilatar y mantener una política de control desproporcionado sobre ciertos sectores de la población que ha demostrado ser un tanque de oxígeno eficiente para gobernar. El gobierno del presidente Sebastián Piñera debe clarificar si medidas como el toque de queda se van a mantener hasta el fin de su mandato. La opinión de los epidemiólogos también está dividida por una parte de quienes lo justifican sanitariamente. Hay que evitar la movilización innecesaria de las personas, o sea, es decir, evitar aquellas reuniones, por así decirlo, sociales o instancias en que se junta la gente, lo cual ya es un factor de riesgo de contagio y muy alto, que no son necesarias mientras dure la pandemia. Para otros expertos ya no es necesario ni efectivo, o al menos no debería aplicarse tal como se ha planteado hasta ahora. La movilización no se justifica a nivel nacional porque tenemos distinto comportamiento en las regiones de la transmisión del virus y también es distinto el comportamiento en el sector rural que en el sector urbano. Por lo tanto, imponer una medida igual para todo el territorio no se justifica y debe llamar a las autoridades a evaluarlo. El gobierno defiende el toque de queda considerando la gran cantidad de fiestas clandestinas que se han realizado en horario restringido y los detenidos que hasta la fecha han incumplido la norma. Efectivamente, han habido fiestas clandestinas, las hemos condenado categóricamente y solo el día de ayer hubo 26 extranjeros, eran todos extranjeros, detenidos en Santiago por una fiesta clandestina, en Punta Arenas 23 también personas detenidas por una fiesta clandestina y eso habla de la labor fiscalizadora permanente. Insisto, solo en toque de queda han habido más de 170.000 personas detenidas. La justificación de este nuevo cambio apunta a una pandemia con números más estables, pero confirmaron que la medida está en constante evaluación y que podría nuevamente alargarse si lo consideran necesario. Mientras, con esta última modificación, el Metro de Santiago anunció que operará hasta las 22 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!